Compa, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Hoy es la parte 2 de Jugando Chiken Gun. ¡Oh, me mata! Me entero. Pero sí. ¡Oh, sí, soy poderoso! ¡Pollo ninja! ¡Te rapinzano, rapinzano! ¡Una motiza, una motiza! ¡Una motiza! ¡Una motiza, amigo! ¡Vamos! Mira cómo le dejo la cámara, mira cómo le acerco. ¡Oh, mi propio... ¡Auto, gente! ¡No me voy en mi propio auto, gente! ¡Wey, es que mis salas salen! ¡Oh, se salió copa! ¡No, no! ¡Noooo! Voy a hacer un corte. ¡Como que pollita! ¡Como que pollita! ¡Mátenla! ¡No, chicos! ¡Pew! ¡Pew! Ya se fue Yo me voy a ir En el supuesto Tesla Nomás me fue Mi Tesla Es bien chiquito Ahí se conectó El otro Hola ¿Me encuentras? ¿Me encuentras? ¿Me encuentras? No, no, no quería poner eso No No Un nuevo video Bueno Dos Madre 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 XD Se puso Sentiment Este wey tiene vida infinita Unos que Soy hacker monito Soy hacker monito ¿Qué? No ¿Qué? 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 ¿Acaso será niño? Tengo la... Tengo la anti... ¿Qué? Perdón, gente. Mi papá no va a hacer algo. Después no me las voy a hacer. ¿Por qué no se están? ¡Se fueron! ¡No mames! Ok, voy a crear un servidor. Espérenme.